Se nos seque, le podemos poner un poquito de agua encima. El agua impide que el oxígeno oxide el material del pigmento. Para pintar al oleo necesitamos una superficie. Y lógicamente hay que preparar una superficie adecuada para que permanezca en el tiempo. Hace años pintaban sobre superficies de madera, sobre muros, y preparaban los muros con cierto material para poderlo mejorar. Ese material era un yeso, un yeso tradicional que lo ponían en la pared y sobre ese yeso pintaban o bien con algún material oleoso o con algún material acuoso. Nosotros vamos a preparar una superficie para pintar al oleo. Tradicionalmente en las librerías se nos venden telas. Telas que están preparadas con cola fría y pigmento. No llevan nada más. La cola fría es un producto acuoso. Y el oleo sobre ese producto acuoso se nos va a despegar. La cola fría es acetato de polivinilo. Y el acetato de polivinilo es seco. Cuando se seca, se estira y no se mueve. Es decir, cuando la tela absorbe la humedad del ambiente y se estira, el acetato de polivinilo no se estira y se nos agrieta. Por un lado, el pintar sobre estas telas preparadas con un producto acuoso es un riesgo. Es un riesgo porque si queremos que nuestra obra permanezca ahí 100, 200 años, esa tela no va a durar 100 o 200 años. Entonces vamos a preparar una superficie para poder hacer una obra bien hecha y que nos dure mucho tiempo. Y lo que vamos a hacer es buscar una tela de lino. El lino es el material más duradero dentro de las telas que tenemos. Y a ese lino lo vamos a preparar con una preparación tradicional, que es la que hicieron los mejores artesanos, digamos, de esa materia. Telas, por ejemplo, como las que hizo Rubens o Reynolds, que después de 400 años resulta que todavía no han tenido que ser restauradas, porque la superficie era muy buena. A esa tela la vamos a preparar con lo que llamamos creta, que es una mezcla de cola de conejo disuelta en agua al baño María. Y a esa cola le vamos a echar carbonato de calcio. Con esa mezcla le vamos a dar una capa a la tela. Una capa fina, extendida y que cubra todos los huecos de la tela. Y encima de esa creta vamos a hacer una media creta. Y para hacer la media creta necesitamos tres yemas de huevo, necesitamos la cola de conejo disuelta en un litro de agua, necesitamos aceite de linaza y las tres yemas de huevo las vamos batiendo y echándole en las yemas de huevo el aceite de linaza gota a gota. Podemos echarle unos 300 ml más o menos de aceite de linaza para un litro de agua con cola de conejo. De cola de conejo podemos echarle entre 50 y 70 gramos de cola al litro de agua. Tenemos la cola de conejo que ya hemos calentado al baño María, tenemos las tres yemas de huevo que estamos batiendo con el aceite de linaza gota a gota, haciendo una especie de mayonesa. Y una vez que hemos terminado con el aceite gota a gota, le echamos gota a gota el litro de agua con la cola disuelta en él. También gota a gota hasta que terminamos ese proceso. Cuando terminamos de mezclar el aceite con el agua, le echamos unas gotas de formalina para que no se nos pudra, no se nos llene de hongos esa mezcla, y le ponemos alrededor de unos 400 gramos o 500 gramos de carbonato de calcio y unos 200 gramos de pigmento del color que queramos. Si queremos pintar un cuadro que va a tener muchos amarillos, le ponemos un fondo amarillo. Si vamos a pintar un retrato, hacemos un fondo al bolo, hacemos un fondo rojo. Si queremos pintar algo clarito, ponemos un blanco de titanio. Y con esa mezcla que hicimos, a eso es a lo que se les llama el yeso tradicional. No geso, porque lo del geso es un desviado del yeso que se fabricó en Europa y que cuando se llevó a los Estados Unidos, el mundo de habla inglesa no tiene la G. Entonces, como no podían pronunciar la G, le pronunciaban yeso. Perdón, no tienen el sonido de la Y. Entonces, al sonido de la Y le pusieron G. Y al yeso pronunciado por los norteamericanos, como lo escriben con G, nosotros, los sudamericanos, lo hemos empezado a utilizar llamándolo geso. Pero no es geso, es yeso. Solo le damos unas buenas capas a nuestra tela y por detrás la impermeabilizamos con una mezcla de trementina y cera, para que de esa forma la humedad no nos humedezca la tela, no nos pudra la tela. Sobre esa superficie, una vez seca, empezamos a pintar el cuadro. Podemos pintar cualquier cosa. Ahora, dentro de lo que vamos a pintar, si pintamos cualquier cosa, si pintamos lo cotidiano, lo que todo el mundo pinta, no nos vamos a destacar. Si pintamos calas, ¿cuántas calas habéis visto por ahí? Si pintamos marinas, ¿cuántas marinas no habéis visto por ahí? Si pintamos un bodegón, bueno, a lo mejor el bodegón tiene algún distintivo, pero si no tiene el distintivo, vamos a pintar lo mismo que pintan los demás. Entonces vamos a preparar una composición sobre algo importante. Pensamos en algo importante para la sociedad, para el lugar donde estamos, hacemos esa caracterización importante en algunos bocetos y una vez que tenemos esos bocetos listos, pasamos a graficar en la pintura. Lo primero que tendríamos que hacer es hacer una repartición de proporciones de lo que queremos graficar sobre la tela, que lo podemos hacer con un lápiz sanguina o con algún lápiz que podamos diluir después con la trementina para que no nos ensucie los colores. Sobre esto pintamos de atrás hacia adelante, de fondo al primer plano, de oscuro al claro y la primera capa bastante líquida. ¿Por qué pintamos de oscuro al claro? Por una razón muy sencilla. Los oscuros generalmente son pigmentos que han sido calcinados más tiempo. Entonces la partícula es mucho más pequeña. Esa partícula más pequeña tenemos que ponerla en poca cantidad, porque si ponemos mucha cantidad de partícula pequeña y sobre ella ponemos una partícula más grande, la partícula más grande va a agrietar las partículas más pequeñas. Entonces empezamos de lo oscuro al claro, del fondo al primer plano y de magro al graso. Es decir, aquellos colores que tengan más aceite los ponemos al final. Ahora, ¿qué tipo de colores vamos a utilizar para pintar? ¿Cualquier color? Si utilizamos gamas cromáticas que sean distintas unas de las otras, nos va a salir no un cuadro, nos va a salir un cromo. Entonces, para que los colores tengan cierta asociación entre ellos y se lleven bien, necesitamos elegir una gama de colores. Usamos una gama de colores cálidos, una gama de colores neutros, una gama de colores fríos, una gama de tonos altos, de tonos medios, de tonos bajos. Entonces, depende de qué gama utilicemos, así los colores se van a llevar bien entre ellos y nos va a quedar un cuadro armónico. Es muy importante que se conozcan las gamas de colores. Es muy importante que se tenga el sentido de la elegancia del color para que el cuadro no sea una cosa vulgar o cotidiana o ordinaria. ¿Dónde aprendemos sobre las gamas de color? ¿Dónde aprendemos sobre los procedimientos técnicos de la pintura? Bueno, tenemos que buscarnos una buena academia, un buen lugar donde hay un buen maestro y que te vayan enseñando los procesos de constitución del cuadro. Una vez que tienes graficadas las dimensiones de lo que vas a pintar, una vez que tienes esas dimensiones puedes empezar a entonarlo. entonarlo no es trabajar con colores, es trabajar con tonos. Tono es el grado de claro-oscuro que tiene un color. El color es croma, el color es cromatismo, el color es un matiz. La diferencia entre matiz y tono es muy grande. El matiz es color y el tono es un grado de claro-oscuro de ese color. Es decir, existen matices rojos, matices verdes, matices amarillos, violáceos, pero no existen tonos verdes, ni tonos rojos, ni tonos amarillos, ni tonos violáceos, sino que dentro del matiz rojo existen tonos más claros y tonos más oscuros. Dentro del matiz verde existen tonos más claros y tonos más oscuros. Entonces lo que hacemos después de tener las proporciones graficadas en el cuadro es entonar, es darle la volumetría a esas cosas que estamos graficando. Una vez de tenerlo entonado, una vez que está ya entonado el cuadro, empezamos a posterizar, es decir, a reconocer aquellas zonas de color con su debido tono. Es decir, buscamos el color y lo asociamos al grado de claro-oscuro para que produzca el volumen. Pero por zonas, por parches. Terminamos con todos esos parches y encima de esos grandes parches hacemos las diferenciaciones menores. Hacemos parches más chicos. Y después de que tenemos los parches más chicos, encima de esos parches podemos empezar a graficar matizando con color. Es decir, podemos rellenar todo eso. Cientos, miles de colores. Y trabajar con mucha soltura porque ya tenemos las proporciones y los tonos adecuados. Una vez que terminamos de colorear aquello que queremos pintar, hacemos un recorrido por los contornos para ver dónde podemos contrastar de forma más dura y dónde podemos contrastar de forma más blanda. Es decir, dónde hacemos que ese contorno se pierda y dónde hacemos que ese contorno de la figura se intensifique más. Para poder dejar bastante clara la noción de aquello que se envuelve y aquello que se ilumina. Terminamos el cuadro, lo dejamos reposar un tiempo y lo barnizamos. Lo barnizamos con resina. Para barnizarlo necesitamos un buen barniz. Un buen barniz tiene que tener la propiedad de aislarnos el color de la humedad. Existen barnices opacos a base de cera y existen barnices brillantes a base de resina. Esos barnices los puedes preparar. Son muy fáciles de preparar. Compra resina, la machacas, la transformas en polvo y lo pones en suspensión sobre trementina. Y a lo largo de una semana más o menos la trementina va a oxidar esa resina la va a hacer que se mezcle con la trementina y eso es un barniz. Un buen barniz. Los barnices los puedes aprender a preparar aquí en la academia. Los colores también. Los carboncillos también. Los materiales en general. Cualquier material. Las telas. Las veladuras. La veladura no es una aguada. La veladura es un producto. Es un producto que contiene resina, que contiene cera, que contiene trementina. Contiene también trementina de Venecia que es un ligue. Y aceite espesado al sol. Por eso que se consigue esa transparencia de los colores. Todo eso es lo que aprenden los alumnos que vienen a la academia. Aprenden los procedimientos técnicos, aprenden de composición y aprenden también de una temática trascendente, de una temática que es emblemática. Podríamos decir que es emblemática. No es un ícono pero es un emblema. Emblemas sociales. De hecho, lo más importante de la pintura no es pintar. Lo más importante es establecer esa recíproca relación de comunicación entre lo que yo pinto y lo que el otro admira de lo que yo pinto. Y para eso necesito saber qué es lo que el otro espera, con qué lo motivo, con qué lo satisfago, con qué tipo de temática puedo llegar al otro. Hoy en día ya se han hecho todas las cosas, todas las innovaciones ya están innovadas. Hacer pintura informalista ya se ha hecho. Hacer pintura cotidiana ya se ha hecho. Pero no es que se haya hecho todo. Lo que no se ha hecho es la verdadera pintura. La pintura trascendente no se ha hecho en el siglo XX. Hay muy pocos pintores, no voy a decir que ninguno porque hay varios. Hay varios que están haciendo pintura trascendente pero son contados con los dedos de una sola mano. Son muy pocos. Y eso es lo que el arte está esperando. Está esperando ennoblecerse, volver de nuevo a renacer. Ese renacimiento que tuvimos en un periodo de la historia es necesario hoy en día también. Tenemos demasiada vulgaridad, demasiada cosa cotidiana. demasiada espontaneidad, demasiada sorpresa por la sorpresa. No porque te sorprenda por lo bien hecho el trabajo. No, sorprende por lo curioso, por lo anecdótico, por lo sorprendente nada más. Se pintan retratos enormes, enormes retratos, grotescos retratos. ¿Por qué? Porque como no se tiene la claridad de ser un buen compositor, se pintan las cosas para sorprender por otras razones. Por las razones de lo grande, de lo sorprendente en cuanto a contrastes, de las texturas, supuestas acomodaciones a los marcos, lo que el arte está esperando es a un buen compositor. Los buenos compositores en arte tienen que tener una sensibilidad especial. De eso hablamos acá en la academia. La academia es un espacio formativo donde se comparten ideas, se comparten experiencias, se comparten habilidades y estamos todos en esa búsqueda de aprender a componer. Aprender a componer arte para ofrecerlo al mercado ansioso de ese arte. Hemos visto como pintores como Antonio López están dando la vuelta a la historia. Ron Mueck está dando la vuelta a la historia. Pero son muy pocos aquellos que se atreven. Son muy pocos aquellos que tienen la fuerza de voluntad como para decir ok, yo voy a hacer de mi trabajo algo excelente. Algo digno de admiración. Yo les quiero invitar a que conozcan la academia de Bellas Artes Martín Soria en Fernando Arguello 7763 en Vitacura y que conversemos. Que vengáis a conocernos. Que conozcas a nuestros alumnos y a los alumnos que veáis los trabajos que han hecho. Yo estuve años dando clases en la universidad también. Y me di cuenta de que la universidad no sirve para educar en el arte. Para educar el arte necesita de una labor personalizada. cada uno tiene ciertas habilidades. No se puede dar una clase para 40 personas y esperar que las 40 personas adquieran ese desarrollo en un ejercicio. Tienes que hacer el ejercicio para cada uno individualmente porque cada uno está en un nivel distinto. Y tal vez uno no es capaz de hacer las proporciones o hacer los tonos o hacer los matices. Pero tienes que darte cuenta de que qué es lo que necesita esa persona en ese momento para poder seguir madurando en el desarrollo. Aquí los alumnos en dos o tres años hacen unos retratos espectaculares. Hacen composiciones dignas de galerías. Hemos hecho exposiciones en las mejores galerías con alumnos de primero o segundo año. ¿Por qué? Porque tenemos una sola dirección. La dirección del desarrollo técnico y del desarrollo humano en paralelo. Pero tenemos una propuesta técnica única. Mientras que en las universidades tienes a cada profesor dándote su propia propuesta personal. Entonces lo que haces es confundir al alumnado porque un profesor contraría las ideas del otro profesor y el otro profesor contraría las ideas del inmediato. Y de esa forma es muy difícil dirigir al alumno. Muy difícil. Aparte de que no tienen tiempo para acabar los productos. En la universidad se dibuja algo de forma gráfica de forma lineal y no tienes tiempo para analizarlo hasta el final. ¿Por qué? Porque un dibujo para terminarlo bien necesitas a veces una semana sino más. Y en la universidad no hay tiempo para una semana porque tienes que cambiar los modelos para el ejercicio siguiente al día siguiente. Luego les invito a que puedan conocernos en la universidad que no hay